Si otros pueden, surcaré un volcán La geografía está en oferta ahora Ensoñación para derruchar Toda avidez sin cavilar ¿En dónde está el sol? ¿Cuál es tu umbral? ¿Suenas igual que ayer? Luzas mis frases ¿Cuál es tu umbral? ¿Y si no hay que ver? ¿Y si no hay que oír? ¿Y si no hay que hablar? ¿Y si no hay que ver? ¿Y si no hay que oír? ¿Y si no hay que hablar? 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 Saben pregonar, traen consejos sobre una verdad Ensoñación para confundir toda avidez sin cavilar ¿En dónde está el sol? ¿Cuál es tu umbral? Suenas igual que ayer Usas mis frases ¿Cuál es tu un pecado? Suena igual que ayer Usas mis frases Y si no hay que ver Y si no hay que oír Y si no hay que hablar Y si ya no importa Y si no hay que ver Y si no hay que oír Y si no hay que hablar Y si ya no importa Y si no hay que ver Y si no hay que oír Y si no hay que hablar Y si ya no importa Y si no hay que ver Y si no hay que oír Y si no hay que oír Y si ya no importa ¡Gracias! ¡Gracias!